Vendas sin oficio de internet Este es otro nuevo video de Zonas sin oficio Comenzamos Todos hemos tenido padres prácticamente desde que nacemos A menos que sea un experimento hecho por el gobierno Cuando eres pequeño hay una gran diferencia entre tu papá y tu mamá He aquí algunas de ellas Si no lloraste la primera vez que tu mamá te dejó en el kinder No tuviste mamá Si no sentiste pánico cuando escuchaste estas palabras cuando eras pequeño No tuviste mamá Soy un niño muy feliz, soy un niño muy feliz No te vas a hablar No Tu madre nunca te golpeó con una chola a 10 kilómetros de distancia No tuviste mamá No, 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 no Parate ahí coño tu madre Te voy a agarrar a la palo Acuérdate de que te hiciste Si tu papá nunca te masacró y te dejó 7 meses en el hospital No tuviste padre Oye papá, eres un muy malo de este juego Cállate ¿Qué? ¿Por qué? Cállate tú mío Yo soy bueno Cállate tú mío No, no 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 ¿Me aclaran? No, tuviste, mamá. Bueno, qué día mi madre cuando me vea a esta hora. Seguramente me está esperando en la sala. Ya estoy grande, puedo enfrentarme a ella. Soy todo un hombre. ¿Dónde estabas, jovencito? ¿Por qué llegas a esta hora? Mamá, estaba conmigo en una fiesta. No me mientas, yo sé lo que estabas haciendo. No, mamá, la chula está por ahí. Hijo, creo que ha llegado el momento que te hable de un tema muy importante. ¿De qué, papá? Del sexo, hijo. No quiero saber sobre eso. No seas estúpido, te voy a contar ahora para la oreja. Cuando tu mamá y yo nos conocimos, nos amábamos mucho. Y cuando tú amas a una persona, ya estás listo para tener relaciones sexuales con ella, entran a un cuarto ustedes dos solos, empiezan a acariciarse, se besan, y entonces la agarras, le bajas el pantalón, y empiezas, y empiezas... Todos tenemos un amigo que cuando vamos a su casa, empieza a gritar con su madre. Y sentimos ganas de salir corriendo. ¡José! ¡Quiero mamá! ¡Ven a comer! ¡No quiero! ¡Ven a comer! ¡No quiero! ¡Ven a comer, yo te apago el play y te lo vendo! ¡Voy! ¡José! ¡José! Si te gusto el video dale a me gusta y suscríbete. Y deja tus comentarios de cual refieres, a tu mamá o a tu papá. Visítanos en Facebook y en Twitter. Nos protege del cielo en su prisión de grafito, con sus ojos de pervertido homosexual.